Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur y Bar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Yamur Yuxel ha sorprendido a Bar Baktas de una manera inesperada y emotiva al revelarle la noticia de su embarazo a través de una serie de regalos cuidadosamente elegidos. En una serie de eventos que se desarrollaron con gran intimidad y atención al detalle, Yuxel eligió una forma especial para comunicar una de las noticias más significativas de sus vidas, el esperado nacimiento de su hijo. Durante una celebración privada organizada en su hogar, Yuxel entregó a Baktas una serie de regalos que iban desde pequeños artículos de bebé hasta notas personales. Cada regalo estaba envuelto con esmero, y el contenido de estos paquetes iba revelando poco a poco la sorprendente noticia. Entre los obsequios se encontraban un par de zapatitos de bebé, un libro de nombres para niños y una pequeña camiseta con un mensaje tierno que decía futuro papá. La primera pista llegó con una caja que contenía el libro de nombres, en el que Yuxel había marcado algunas opciones que le gustaban, sugiriendo que la pareja ya había comenzado a pensar en el futuro de su hijo. Al abrir la siguiente caja, Baktas encontró los pequeños zapatitos, que provocaron una reacción inmediata de sorpresa y emoción. Finalmente, al descubrir la camiseta con el mensaje, la realidad de la noticia se asentó en el corazón de Baktas, quien no pudo contener las lágrimas de alegría. El momento fue profundamente conmovedor, no solo por la sorpresa en sí, sino también por la manera en que Yuxel había elegido compartir esta noticia de una forma tan personal y significativa. La entrega de los regalos se convirtió en una celebración de la próxima llegada del bebé y un testimonio del amor y el compromiso que Yuxel y Baktas tienen el uno por el otro. Este anuncio público ha capturado la atención de amigos, familiares y seguidores, quienes han expresado su entusiasmo y felicitaciones a la pareja. La forma creativa en que Yuxel eligió revelar el embarazo no solo ha conmovido a Baktas, sino que también ha mostrado la alegría y el entusiasmo que ambos sienten por este nuevo capítulo en sus vidas. La noticia del bebé ha añadido una nueva capa de felicidad a su relación, y la pareja está emocionada por el futuro que les espera. Yamur Yuxel sorprendió a Bar Baktas con una revelación que dejó a todos conmovidos y emocionados, el anuncio de su embarazo. El evento, que tuvo lugar en un ambiente íntimo y cuidadosamente planificado, estuvo marcado por una serie de regalos que Yuxel había elegido con esmero para transmitir la noticia de una manera muy especial. La ceremonia se llevó a cabo en su hogar, donde Yuxel preparó un conjunto de obsequios que incluían desde pequeñas prendas para bebés hasta detalles significativos que reflejaban sus sentimientos. El primer regalo, un libro de nombres para bebés, fue solo el comienzo de la sorpresa, ya que Yuxel había subrayado y anotado en el libro algunas opciones que había considerado para el futuro de su hijo, sugiriendo que ya habían comenzado a pensar en el nombre de su bebé. A medida que Baktas abría los siguientes paquetes, encontró un par de zapatitos de bebé y una camiseta con un mensaje cariñoso que decía futuro papá. Cada uno de estos regalos fue un paso más hacia la revelación completa, aumentando la expectativa y emoción en la sala. La camiseta en particular fue el punto culminante del anuncio, ya que confirmó la noticia de manera inequívoca y provocó una reacción de asombro y alegría en Baktas, quien no pudo contener las lágrimas al darse cuenta de la magnitud de la sorpresa. Este gesto no solo demostró la creatividad y el amor de Yuxel, sino que también mostró el profundo vínculo y compromiso que ambos tienen el uno con el otro. La forma en que eligió anunciar su embarazo capturó la atención y el corazón de amigos, familiares y seguidores, quienes se unieron en una ola de felicitaciones y buenos deseos para la pareja. Este momento tan especial marcó un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanza y emoción por el futuro que les espera como familia. La reacción de Baktas, con lágrimas de alegría y un abrazo emotivo, reflejó la felicidad y la sorpresa que ambos compartieron en ese momento, haciendo de esta celebración un recuerdo que atesorarán para siempre. Yamur Yuxel y Bar Baktas habían estado esperando este momento con ansias, y la manera en que Yuxel decidió anunciar la noticia fue simplemente perfecta. El ambiente estaba cargado de emoción y cariño, con una decoración que incluía globos de colores suaves y luces tenues que creaban una atmósfera mágica. Además de los regalos cuidadosamente seleccionados, Yuxel también preparó una serie de cartas y notas personales que hablaban de sus sentimientos y de cómo había imaginado su vida con Baktas como padre. En una de las notas, Yuxel compartió sus sueños y esperanzas para su futuro hijo, describiendo cómo deseaba que crezca en un hogar lleno de amor y apoyo. Las cartas, escritas con un tono sincero y afectuoso, dejaron claro cuánto había pensando en cada detalle para hacer de este anuncio un momento inolvidable. La combinación de los regalos físicos y las palabras emotivas creó una experiencia profundamente conmovedora para Baktas, quien estaba visiblemente conmovido. La revelación también incluyó un vídeo especial que Yuxel había preparado en secreto, mostrando momentos felices y significativos de su relación y de su camino hacia la paternidad. El vídeo, acompañado de una canción que ambos habían considerado especial, sirvió como un tributo a su viaje juntos y a la nueva etapa que estaban a punto de comenzar. Al final de la noche, Yuxel y Baktas compartieron un brindis para celebrar la noticia, rodeados de amigos cercanos y familiares que se unieron a ellos en la celebración. La alegría en el aire era palpable, y todos compartieron su entusiasmo y felicidad por la llegada del nuevo miembro de la familia. La forma en que Yuxel y Baktas recibieron y compartieron la noticia reflejó no sólo su amor por el uno al otro, sino también su gratitud por el apoyo y la compañía de sus seres queridos en este momento tan especial. A medida que la noticia se difundió, las felicitaciones no se hicieron esperar, con amigos, seguidores y colegas enviando sus mejores deseos a la pareja. Este anuncio no sólo marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas, sino que también destacó la creatividad y el cuidado con el que Yuxel había planeado este momento, demostrando su compromiso y amor hacia Baktas y hacia el futuro que están construyendo juntos. En resumen, la forma en que Yamur Yuxel reveló su embarazo a Barbaktas fue un testimonio de su profunda conexión y del amor que ambos comparten. La atención a los detalles, la emotividad de las palabras y la alegría genuina que se reflejaron en la celebración hicieron de este evento un recuerdo precioso que atesorarán para siempre. La llegada de su bebé será sin duda una nueva y emocionante aventura, y la forma en que comenzaron este viaje juntos sólo promete aún más momentos especiales en el futuro. El ambiente de la revelación estaba cargado de emociones intensas, y el momento en que Yuxel entregó el último regalo fue particularmente conmovedor. Este regalo era una caja especial decorada con esmero, que contenía varios artículos simbólicos que representaban la nueva etapa en sus vidas. Entre los objetos, había un par de pequeñas botas de bebé, un gorro a rayas y una manta con un diseño único, todo ello cuidadosamente seleccionado para reflejar la ternura y el amor que sentían por su futuro hijo. Bhaktas, al abrir la caja, no pudo contener las lágrimas al ver los artículos. La combinación de lo tangible con lo emocional creaba una atmósfera profundamente significativa, y cada objeto parecía contar una historia sobre su futuro juntos como familia. Yuxel, al ver la reacción de Bhaktas, sintió una ola de satisfacción y felicidad, sabiendo que había logrado transmitir la magnitud de su amor y su entusiasmo por el próximo capítulo de sus vidas. El evento también incluyó un álbum de fotos que recopilaba momentos especiales de su relación, desde los primeros días que se conocieron hasta los momentos más recientes. Cada página estaba adornada con comentarios cariñosos y recuerdos que ayudaron a ilustrar la historia de su amor y su compromiso mutuo. Este álbum sirvió como un recordatorio tangible de cuánto habían crecido juntos como pareja y de la nueva aventura que estaban a punto de comenzar como padres. Además, Yuxel preparó un discurso especial para la ocasión, en el que compartió sus pensamientos sobre la paternidad y lo que significaba para ella este nuevo rol en su vida. Habló de sus esperanzas para su hijo, de la emoción de formar una familia y del apoyo incondicional que siempre ofrecería a Bhaktas como compañero en esta nueva etapa. La noche concluyó con un brindis, donde amigos y familiares alzaron sus copas para celebrar el anuncio. Las felicitaciones y los buenos deseos fluyeron, y el amor y el apoyo de los seres queridos de la pareja hicieron que el momento fuera aún más especial. Los invitados compartieron historias y recuerdos, y todos disfrutaron de una cena llena de risas y conversaciones alegres. Este evento no sólo marcó el comienzo de una nueva etapa para Yuxel y Bhaktas, sino que también destacó el compromiso y el amor que comparten. La forma en que Yuxel planeó y ejecutó la revelación demuestra la profundidad de su afecto y la importancia que le da a cada detalle en su vida juntos. La llegada de su bebé será sin duda una bendición, y la manera en que comenzaron este viaje juntos es un testimonio de la fuerza de su relación y de la emocionante aventura que les espera como familia. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.